Son las 10, son las 10.57 minutos. Le quiero dirigir este mensaje de Raúl Martínez, el ex fiscal de Santiago, que yo le disrituí hace unos días, a quienes van a organizar a las mujeres del PRM, que van a organizar un acto contra la violencia de la mujer por lo de Faride y Noé Camacho. Entonces, Raúl Martínez publicó este tuit, yo le disrituí. Dice, decir que lo que hizo Noé Camacho es un acto de violencia, es banalizar la violencia. Sencillamente hizo el ridículo y debe disculparse, pero no un acto de violencia contra una mujer, porque eso se aclaró. Incluso es probable que si usted en un momento dado está confundido y entiende que eso fue así, perfecto, usted ha tenido una reacción inicial, entendiendo que eso fue un acto de violencia contra una mujer. Pero ya después que eso se aclaró, y usted sabe muy bien que tal vez eso fue mal hecho, que eso no fue correcto, que eso fue una imprudencia. ¿Qué es lo que le hizo? ¿Que le iba a dar la correa a ella para que le dé a él? Exactamente, pero que eso no es un acto de violencia. No es un acto de violencia. Porque él le pedía a ella que era la violencia contra él. Yo creo que eso fue un acto de imprudencia. No es un acto de imprudencia, no es un acto de imprudencia, no es un acto de imprudencia. Pero tú crees que es un acto de organizar una protesta contra la violencia contra la violencia. Y a las mujeres matándola de verdad por ahí. Si él la hubiera agredido, es decir, si él va con la correa, dale una cosa. Pero decir, tenga, tome un acto indebido. No debía ser una decencia para no ser una imprudencia. Pero no debía serlo. Pero de ahí hay que organizar una... ¿Usted sabe lo que es ridículo? Unos días después ya... Después que eso está bien claro. En un país donde una mujer, de hecho muy mayor como la responsable... ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a hablar de... No de la función pública que tiene, sino de su edad cronológica y de su condición y el respeto de todo lo que tiene a doña Zoyla. ¿Qué es lo que tú querías decir? La atracan dos delincuentes que debían estar en la cárcel. Contra eso debía ser. Contra los delincuentes que andan en la calle debiendo estar presos. Que debíamos organizar todos los dominicanos una protesta. Vamos a ver. Por algo importante. Esta. Buenos días. Buenos días. La proteste por todo. Bueno, buenos días. Buenos días. A Santa. ¿Cómo fue? Para despedirnos ya. Bueno, tengo que decirte que se ve y se oye la buena labor que está desarrollando el ingeniero Miguel Vargas en la cancillería. Sí, eso es verdad. El suelo está bueno. Muy bien. No le paga a nadie. No le paga a nadie, Santa. Llama todos los días. No como Mario. Pero está bien. Ey, Miguel Vargas en Rusia. Haciendo acuerdos con Rusia. ¿Pero estuviste? Ey, Miguel Vargas va bien. ¿Y fue verdad que a Soto ya lo designaron? Soto está en Taiwán. En Taiwán. Pero no ha salido el decreto todavía. No tengo comentario. No, que el decreto salió ya. Pero, Merton, tú como que sabes algo. Merton. Lo de Soto salió ya. Pero siempre se dice. No, no. Pero el decreto no ha salido. No, el decreto de Soto no ha salido. Y el decreto de otro tampoco ha salido. Cambio y fuera. Y ahora, un boletín.